Ayer, mientras en el Congreso de la Nación Martín Guzmán estaba dando las explicaciones, contando cuál iba a ser el derrotero que va a seguir nuestro gobierno en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados, afuera, en la calle, se llevaron adelante dos marchas muy, muy importantes. Una fue hasta Plaza de Mayo por los partidos de izquierda y otra muy grande que fue desde la venida Independencia, el 9 de julio, marchando hasta el Congreso de la Nación, convocada por la UTEB, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la CCC, Patria Grande, el Movimiento de la Dignidad, en fin, todos los movimientos sociales, numerosísima la marcha ayer en el Congreso. Estuvimos con nuestras cámaras, ahí estuvieron Luis y Aro charlando con varios de los dirigentes que estaban presentes en ese momento. Estamos acá porque nos está visitando en la Argentina una misión del fondo y le queremos decir que no se puede pagar deuda con el hambre y con la exclusión de los argentinos y las argentinas. Un fondo monetario que es cómplice de la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri. Fue contraído de una manera absolutamente irresponsable por nuestro gobierno, es cierto, pero también por parte de ellos. Ellos permitieron que entran muchos fondos a la Argentina que terminaban fugándose como fuga de capitales, es decir, entraba el dinero, iba para el Banco Central y se iba para afuera, con lo cual también son responsables de esto y ellos lo saben. El gobierno anterior endeudó al pueblo en forma inconsulta, sin participación del Congreso y la verdad que dejó a la patria devastada, ¿no? Y que eso han sido responsables con la irresponsabilidad, valga la redundancia, de haber generado este endeudamiento. Quedamos muy endeudados y nosotros decimos, la primera deuda es el hambre, la primera deuda es con nuestros pibes, nuestras pibas, nuestros adolescentes, nuestras mujeres, nuestros jubilados, nuestros compañeros que no tienen trabajo y lo inventan en la economía popular todos los días. Los movimientos populares nos hemos hecho cargo de la crisis producto de sus recetas y que hoy deberían escuchar a los movimientos populares porque tenemos mucho para aportar en tierra, en techo y en trabajo. Y tenemos que ir a un proceso de desendeudamiento que dé cuenta de las dificultades que hoy vive nuestra patria. Nuestro planteo es que la deuda no se puede pagar con el hambre de nuestro pueblo. Para hacerlo sentar al FMI y negociar en las condiciones que nosotros queremos, es decir, que la plata de los argentinos no se la lleven los acreedores externos, sino que se invierta en salud, en educación, en salario, en empleo. Para que eso suceda no alcanza con decirle al Fondo Monetario que nosotros tenemos problemas, que tenemos que resolver y que son prioridad, porque no van a ceder su tasa de ganancia por el solo hecho que tenemos razón. Con distintas modalidades siempre la historia se repitió que las administraciones se endeudaron y siempre la pagó el pueblo. Ese modelo ha fracasado, ese modelo no ha traído más que miseria, pobreza, lo que todos sabemos y por eso esta marcha es básicamente eso. La primera deuda es con los argentinos. Y acá es una cuestión sencilla, o la plata va destinada a poder crecer, a generar trabajo y a resolver los problemas sociales que existen en nuestra patria, o se la llevan quienes endeudaron al país. Y resolver el hambre, tener más salud, más educación, más salario, más empleo y más producción. Ahí es donde tenemos que apuntar para poner a la Argentina de pie y con crecimiento poder cumplir con aquellos compromisos que sean justos. Yo creo que ellos tendrían que tomar ejemplo de mucha de la militancia popular que existe en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, que están mucho más preocupados porque la economía está al servicio de los seres humanos y no al servicio de la ganancia. El pueblo, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, apoyamos fuertemente esta decisión soberana de tomar de verdad en serio las negociaciones y no simplemente, como estamos acostumbrados, a ceder a todos los organismos internacionales de crédito. Porque así no fue, no estamos inventando nada. Los argentinos sabemos lo que significó someternos a estos organismos internacionales y tenemos muy claro que es el lugar, no queremos volver. Y acá se lo estamos demostrando. Gracias. 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 Gracias.